¿Cómo realizar un organizador gráfico en Word? Vamos a ir acá a las pestañas de arriba a insertar, hacemos clic ahí y vamos a ir directamente a Smart Art y ahí nos va a alargar algunas opciones de gráficos. Depende del tipo de gráfico que queramos realizar, tenemos que seleccionar de esta lista que tenemos en la zona izquierda, el lado izquierdo de esta plantilla que nos figura acá. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un organizador gráfico del tipo esquema de contenidos o mapa conceptual, podemos optar por alguna de estas opciones. Vamos a hacerlo como ejemplo, simplemente lo marcamos al que queremos y vamos a poner aceptar y ese nos va a crear como un cuadro donde nosotros vamos a completar. Por ejemplo, comprensión de textos. Y acá podemos ir jerarquizando lo que nosotros queramos. Supongan que no quieren tener este cuadro específicamente, vamos a seleccionarlo y directamente se puede cortar. Y trabajan con tres jerarquizando lo que nosotros vamos a seleccionarlo y trabajan con tres jerarquías inferiores. Supongamos que acá en vez de comprensión de texto vamos a poner lectura comprensiva, vamos a poner pasos de lectura comprensiva. Si, entonces acá vamos a poner lectura exploratoria, lectura analítica y representación de la información. Bien, si nosotros queremos agregar algún otro cuadro debajo, queremos agregar más información, seleccionamos el cuadro y ponemos agregar forma por delante. Ahí nos agregarían el mismo nivel. Bien, si nosotros queremos agregar en un nivel inferior, vamos a poner agregar forma. Recién yo le puse por delante, le tendríamos que poner debajo. Y ahí se va agregando, ¿sí? Otra cosa que podemos cambiar son los colores para embellecerlo un poquito, que se vea diferente, ¿sí? Y bueno, podemos restablecer el gráfico. La idea es que ustedes pueden utilizar todos los tipos de organizadores que hay, según la finalidad del texto y según lo que necesiten. Así que bueno, es muy sencillo, lo pueden ir editando y solo se regula el tamaño de la letra y demás. Entonces, bueno, eso les permite que quede muy prolijo. Eso es todo, es así de sencillo. Eso es todo, es así de sencillo.